Bueno, después de sufrir en Machu Picchu, después de todo el día lo que pasó ayer Como no teníamos tickets de tren de regreso, decidí comprarme uno de esos caritos Y ahora no tengo dinero Por eso ahora estamos con poco presupuesto y vinimos al conocido mercado de San Pedro Donde venden un montón de cosas baratas y artesanías, mucha comida Es un mercado donde pues verás a las personas su día a día normalmente Es como el mercado de San Camilo del equipo donde venden jugos, comida, todo barato, bonito y muy rico Y como estoy con bajo presupuesto pues esto es lo que hay, está delicioso así que no me quejo de nada Como estoy con bajo presupuesto también me cambié de hotel, es un cuarto chiquitito hermoso, bello Mi cabeza está rozando las maderas, tiene un pequeño televisor, tienes agua caliente, una cama enorme donde puedes descansar Muchos cajones, pesquinos al costado y lo más importante, desayuno por las mañanas El hotel incluye gatitos, miren Ay, está corto, se parece al gato de rubios Ahora mismo iremos un rato a Sacsayhuaman, al Cristo y a donde está todo Kenko Así me quedó la mano después de agarrar al gatito, tengo heridas por todos lados Miren esto, como me arañó Aunque los gatos te arañen y te hagan heridas igual los quieres Chiquito, pendejo, tú me vas a pagar las curitas güey Ahora mismo estamos yendo a Sacsayhuaman, aunque oí a unos turistas decirles Sexy Woman Oh no mames, qué chistoso Nos dirigimos a la parte superior del Cusco, donde puedes visitar construcciones antiguas como Sacsayhuaman Busques llenos de eucaliptos enormes y otros lugares que no tengo ni idea Pero antes de llegar a Sacsayhuaman, a Sexy Woman, hashtag Sexy Woman Hicimos una parada en el Cristo Blanco porque también es como un mirador hacia Cusco y siempre quería venir porque es hermoso Tiene una vista muy hermosa y suculenta, ¿cómo lo sé? Pues, eh, instinto Y en todos estos lugares hacen lo que es la pachamanca güey Y si no sabes lo que es la pachamanca, pues no sabes de lo que te pierdes amigo Hay tres cruces en la cima, lo cual no sé qué significa Pero estoy seguro de que significa algo cool Pero lo que más me gusta hasta ahora Son las vistas que te ofrecen en las alturas Ya les dije, cada vez que vaya a un lugar o que visites su ciudad Voy a subir a lo más alto porque me gusta subir a lo más alto y ver lo bello que es la ciudad Y al parecer no soy el único, eh, a Cristo también le gusta ver la ciudad Por eso está ahí arriba y como pendejo ¿Escucharon el dicho ese de que Jesús te vigila? Pues, Jesús lo hace ahí y está vigilando todo Cusco ahí, eh Así que ya sabes güey, no peques, no pajas Este monumento tiene ocho metros de altura Y se dice que tiene los brazos abiertos porque está abrazando la ciudad Se está nublando un poco, ojalá y sí, llueve un poco además Porque está haciendo demasiado calor y me estoy quemando demasiado Demasiadas personas vienen aquí, vienen en sus coches propios O también vienen en coches de turismo Y por aquí vienen cositas donde puedes comprar todo pero más caro Hay cientos de madera donde te puedes sentar y poner el trasero Por si eres un vago como yo Y disfrutarte de la vista que te ofrece el Cristo Blanco Aunque eso sonó raro, ¿no? Cristo Blanco, ¿no hay un Cristo Negro por ahí? ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Ya que no está soleando tanto, vamos a caminar hasta Sac-Sai-Waman Ya dije, sexy woman Qué rico se siente que esté sombrita ¿Cómo es la gente que deja basuras por aquí? Dios mío Ah, no, es tu basura, lo siento Estas cositas Con estas cositas puedes Puedes jugar de bromas a tus amigos Porque se quedan en la ropa y al final te hacen doler ¿Cómo sé eso? Pues con experiencia Así no caminamos nada y ya podemos ver ahí a las personas en todas las ruinas En serio estas construcciones son tan grandes y las piedras son tan grandes Que cuando ves a la gente piensas que son una colonia de hormigas Solo míralos caminando ahí parecen hormiguitas Parecen muchas hormiguitas Oh, demonios Otra vez la misma basura Demonios, amigo Estos lugares no están tan alejados del Cusco Por lo que si te gusta el ejercicio puedes llegar caminando Oye, qué paja este baño, güey Literal, o sea, está hecho de paja ¿Entendió el chiste? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Pagamos nuestra entrada para ver piedras Esto es lo más lógico en el Perú, ¿no? Pero ya lo dije, son piedras, chida Antes podías entrar por aquí Te metías por ahí adentro y salías por el otro Pero ahora está con esta cosa así que no puedes entrar Aunque no hay monos en esta costa Tampoco en esta costa ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se supone que no podemos entrar Pero yo lo hice arriba, huevo, puto Si entras por aquí sales por el otro lado Vaya, no encuentro fallas en su lógica Rompí las reglas Sentí la adrenalina Dice, respete las zonas restringidas Cuida tu patrimonio Y veo tirada esta madre WTF Así somos los peruanos, amigos ¿Qué rayos hacían aquí? ¿Algún tipo de ofrenda? Porque veo muchas cocas por aquí WTF Hacer rituales ¿O qué rayos? Hola 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 ¿Por allá? Por acá no se entro Hay dos cuevas las cuales se llaman chincanas Pero nadie sabe hasta dónde te lleva una Me vio nada Me quedé ciego Ah, no, ¿esa luz qué es? ¿Qué es? Eso que ahora no es tu móvil Por lo cual sellaron completamente la entrada Sí, güey Pero lo que nadie sabe es que yo soy el peligro Nunca han visto esa escena en una película Donde hay un árbol en medio de la nada Y le graban y ahí hay parejas felices Pues creo haber llegado a ese árbol, ¿eh? ¿What? ¿Apa que estoy por el cielo del amor de señores? No Sacsayhuaman es una fortaleza ceremonial Donde los incas pues hacían ceremonias Miren, un montón de hormigas y mi dedo ahí No me toquen perros, no me toquen dar Quiero que vean esto Me rayé cuando estaba en la resbaladera esa No Se rayó esta parte, Dios mío No Eso tuvo que doler Mauricio, tu mamá ya se enteró que embarazaste a tu novia No huyas, Mauricio ¡Hazte responsable de tu hijo! Ok, no mentira No embarazó a nadie Como cuando tu mamá te trae tu plato de comida Tienes aretes Tienes más suaj que yo, amiguita Día 98, aún no se dan cuenta que soy humano Es en serio, no hay nadie en las ruinas que pasó ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? Soy el hombre más alto ¡Qué largo soy madre! ¡Mire a eso! Se dice que tardaron 50 años en construir estos moros Pero después de la conquista de los españoles Solo se puede apreciar el 20% de la construcción ¡Sólo el 20%! O sea, ¿dónde quedó el 80%? Vean nada más como tallaban las piedras Están todas talladas de forma Como le hacían para que les queden así de cuadraditas Hasta el día de hoy, esos son misterios Misteriosamente misteriosos Hay teorías y todo eso Pero pues, casi nadie sabe la verdad El Clema está muy nena Como que hace rato empezó con los vientos y tormentas Después empezó el calor Y otra vez la sombra y las nubes Y hace frío ahora Ya está atardeciendo Ya se va a ocultar el sol Y todo se va a oscurecer pronto Al día siguiente tuve que levantarme muy temprano Y de atayunar muy bien Porque nuestra siguiente parada sería La famosa montaña de 7 colores No manches, no manches, vine al baño ¿Y qué creen, güey? Todos están así ¿Qué rayos, güey? Es como si yo estuviera sentado aquí Y este men estuviera sentado aquí No manches Es el baño más WTF de la vida ¿Qué? WTF Vaya dato perturbador Me tuve que levantar a las 3 de la mañana Para estar aquí Nos dieron esto a todo el grupo Para que no nos perdamos con todo el grupo ahí Que tiene también esta marca Somos el grupo Arnold Como ¡Hasta la vista, baby! Siento como mis pulmones se llevan de aire super frío Por culpa de estas cosas La altura me está afectando No sé cómo hay pobladores que viven aquí Estando más de 4.000 metros sobre el nivel del mar No me extraña que haya nieve por todos lados No, 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 no Estoy orinando Parece una esfera de dragón con 4 estrellas Hace tanto frío en serio que con esto estoy reteniendo un poco Todo el mundo ya se fue y ya nos abandonaron Somos tan lentos, madre mía, Willy Tienen nada más las montañas que hay atrás de mí Pero con fe llegamos a la cima Y pues habré tachado una de las rutas Uno de los lugares a los que siempre he querido ir Está soleando demasiado Pero está haciendo un frío de todas maneras igual Y atrás viene un montón de gente A ver, si pagamos 40 zoles para ver ruina También tenemos que pagar para huir al cerro Y para que los pobladores te lleven sus caballos Te puede llegar a costar desde 70 soles Claro, el precio varía conforme vas avanzando Me han apreciado varias veces subir en caballito Pero creo que es mejor hacerlo a pie No, además los caballitos también se cansan Pobrecito, míralo Esta es la única manera en que los pobladores de aquí Se ganan el dinero, el sustento Ya que el turismo es la única fuente que tienen para, pues, ganar su dinero El agua debe estar helada Pero el caballo ya está acostumbrado, seguro Hay un montón de alpacas, llamas por todos lados No sé cómo es que soportan la altura, en serio Se paran paseando por todo este lado Yo ya no puedo más Dios mío, me voy a morir aquí En serio, mis pulmones están siendo atacados por el frío Hay un montón de nieve y miren esto Oh, mi mano se dentro, estoy adentro Hay un montón de nieve que es Cómo es Las borreguitas están rebuscando las cosas de las personas Que ven aquí, miren Como se sacan esas cosas Miren, miren cómo intenta abrirlo El otro se acaba de robar su pasto El perrito tiene botitas, mirenlo El perrito tiene botitas, mirenlo Dios mío, aquí hace demasiado frío No podría soportar aquí más de 20 minutos Porque te congelas Miren esto de ahí, es hermoso, bello Hay llamas por todos lados para que te tomes fotos Y hasta perros suben aquí Mis manos se están volviendo rojas Ya no puedo moverlas ¿Cómo le hace ese perrito para sobrevivir aquí? No lo sé, pero es un macho al palomo plateado No sé cómo la gente pudo llegar hasta aquel lugar de allá En serio Voy a mostrarles un ratito esto Ya no tengo piernas Pero ganadazo con estas vistas En serio, vale la pena subir y hacer la caminata Estamos a más de 5200 metros sobre el nivel del mar Hace un frío que te mueres No sabía de esta información y por eso estaba tan desabrigado Esta montaña es conocida como un arco iris terrestre Por la variedad de colores que tiene Después de todo, valió la pena caminar tanto Así es la montaña de siete colores No es tierra, sino son piedras de ese color Estas son las piedras que hacen que se vea de color verde Y pues ahí arriba se ve todo bonito Supuestamente este es un hombre de las nieves Y estos son sus ojos a la vida Estas son mis primeras impresiones Ya estamos bajando, descendiendo Lo primero que tienes que hacer es llevar mucha ropa Porque sí hace un montón de frío ahí arriba Lo digo porque me empezó a doler la cabeza Me empezó a doler el pecho Me empezó a doler el corazón Además, les voy a contar una anécdota bien graciosa Se me acerca un guía y me dice Señorita 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 Y me agarra yo así de No mames, yo Soy vato Espero que quede claro que soy vato O sea, ahí atrás está el guía que me confundió con una chica Lo bueno es que ya estamos bajando de nuevo Y pues yo me quedaría hasta el día de mañana Y me voy a Puno Voy a visitar algunos lugares y por allá Al día siguiente me fui a Siyustani Un lugar ubicado a 33 kilómetros de la ciudad de Puno Donde se encuentran enormes tumbas En las cuales se enterraban a las principales autoridades de ese entonces Esa isla se parece a... ¿Cómo se llama esto que está ahí? Oh sí, me recordaba al monolito de Uluru en Australia Oh, enterraban aquí a los muertitos Se va a romper esto en cualquier momento Está rompiendo así como tu corazón se rompe Oye, tranquilo viejo Dice prohibido subir No dice prohibido meterse ahí adentro Ok, estoy adentro de la chuipa Siento que esta madre me puede caer en la cabeza Entré por ahí Eso quiere decir que no estoy gordo Ok, no Wow, está sostenido solo por un palito Los incas sabían lo que hacían ¿Quieres droga, niña? Ay, no veo todas estas cosas Hay fantasmas aquí adentro Una mentira Me quedé encerrado ahí en ese vasito de Starbucks Estas piedras son, creo que con lo que hacían las chultas Las entradas para ver estas cosas estaban 15 soles 15 para ver ruina No sé cómo le hacían las piedras así ¿Cómo le hacían? ¿Y sabe qué hay adentro o qué? Pero mira esa afinidad de las piedras Ah, pero del otro lado Miren, me encontré 500 soles Ya podré pagar mi peaje, chao, niños Ojalá fuera real este dinero Mejor me robo sus casas Ya tengo 5 hoteles, a la madre Pero miren toda esa droga que está transportando, papá Uff, con eso te fumas todo el año Buenos días, estimados cochequeros Estamos muy felices de poder competir con C Este vuelo número 58C Con destino a Nueva York Nos vamos a Nueva York, güey, ya lo sabe